Buenos días, gracias por acompañarnos en este día. Nosotros como siempre agradeciendo a Dios la dicha de tener vida y salud. Y felices de poder venir a compartir con todos ustedes los hechos que se han convertido en noticia. Así es que les invitamos a que nos acompañen durante toda una hora de 8 a 9 de la mañana por este su canal Puerto TV. Señores, vamos de inmediato, rapidito a darle los buenos días a Manuel Peralta. Buenos días, Peralta. ¿Cómo estás? Buenos días, mi querida amiga Nancy Zorrilla. Aquí estamos agradeciéndole a papá Dios por un día más de vida. Y nada, para adelante, manteniendo a un pueblo y a un público totalmente informado. Como debe de ser, informaciones interesantes de los hechos que han ocurrido a nivel local, nacional e internacional. Así es que de inmediato vamos a iniciar este programa. Como siempre, vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. La Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 10 Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Qué interesante, como cada día, escuchar la lectura de la palabra de Dios. Y todo lo que invocaren el nombre de Dios, serán salvos. Así es que vamos a llevarnos de sus mandamientos para que seamos salvos y tengamos, y también para que vivamos mejor mientras estemos en esta tierra. Eso es así, Nancy, más ahora en estos tiempos bastante difíciles. Vámonos, señor director, a los titulares en el día de hoy. Ahora les presentamos los titulares de La Romana al día de este martes 8 de septiembre. Aplazan para el próximo lunes 14 del presente mes, la solicitud del conocimiento de la medida de coerción, a los implicados en el decomiso de 350 paquetes de presunta cocaína, aquí en La Romana. La solicitud del Ministerio Público de medida de coerción, pero esta fue aplazada a los fines de nosotros tomar conocimiento del caso. Saludos a nombre de nuestra Dirección Regional Este de la Policía Nacional. La Dirección Regional Este de la Policía presenta un resumen de los hechos ocurridos durante el pasado fin de semana. Cámara de Vigilancia capta el momento donde una mujer fue asaltada por un individuo, el que se transportaba en una motocicleta en la calle Quinta de Romana del Oeste. Que hay personas, como se ha dicho aquí, que portan un carnet que dice prensa, pero realmente no son miembros de la prensa. Gremios de la prensa de Higüey se reunieron con la gobernadora de esa ciudad para tratar denuncia de usurpación en toque de queda. Aquí va el presunto delincuente que mató a sus hijos. Un individuo le quita la vida con un machete a sus hijos por presuntos celos con su pareja en los cacaos de San Cristóbal. Este elemento le entró a machete a los hijos porque estaba celoso con la mujer. ¿Dónde ocurrió? En el cacaos de San Cristóbal. Ciudadanos se quejan por el incremento en los precios de los plátanos. El presidente de Indotel cancela a unos 200 empleados, los que cobraban sin trabajar. El rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra pide al gobierno cuarentena total. Y causó revuelo en las redes que el propio presidente condujera su vehículo hacia el Palacio Nacional. Bueno, señores, qué interesantes están los titulares. Ya yo estaba soñando, me he montado en ese carro eléctrico. Qué chulo, señores, qué chulo. Pero cuesta, cuesta dinero. Así es. Tendrá que conformarse con verlo. Ahora, ahora. De inmediato vamos a iniciar con la primera información. Y esta información que vamos a presentar a continuación es dándole seguimiento a la misma. Ustedes recuerdan el caso de un camión que transportaba una supuesta cocaína, un cargamento, se podría llamar, próximo al bate y gato. Pues en el día de ayer fue aplazada para el próximo lunes 14 del presente mes la solicitud de medida de coerción a los implicados en el decomiso de 350 paquetes de presunta cocaína. Veamos. Así es, saludos, muchas gracias. Y es que en el día de hoy la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de esta provincia de La Romana aplazó para el lunes 14 del presente mes de septiembre la solicitud de medida de coerción en contra de los nombrados Víctor Manuel Severino Vázquez, Santiago Valerio Mota, Félix Alberto Medrano Cabral, José Alberto Mota, Ramfis Montero Santana y Amaury Fernández. Estos están siendo acusados de haber participado supuestamente en el decomiso de 350 kilos de un polvo que se presume es cocaína. Estuvimos conociendo la solicitud del Ministerio Público de medida de coerción, pero esta fue aplazada a los fines de nosotros tomar conocimiento del caso. ¿Para cuándo? Para el próximo lunes. ¿De cuarenta mes? Sí, señor. ¿Su nombre? Licenciado Carlos Santillano. Muchas gracias. Dicha solicitud fue aplazada a los fines de que los abogados de la barra de la defensa de los imputados conozcan más y puedan estudiar el expediente. De nuestra parte es todo lo que tenemos en cuanto a esta información, directamente desde el Palacio de Justicia de esta ciudad de La Romana, Manuel Peralta. Bien, ahí ustedes han podido ver esta información. Gracias a Manuel Peralta por este excelente reporte. Muy bien, muy bien. Señor, nosotros vamos a estar atentos a darle, o pendiente a darle seguimiento a este caso. El próximo lunes 14, el lunes 14 del presente mes, pues, se estará, fue reenviada esta medida de coerción. Usted sabe por qué se reenvió, porque usted ve en qué país hay que vivir, porque los jóvenes fueron apresados, si mal no recuerdo, el viernes, o el sábado, el viernes, y todavía los abogados de ellos no sabían ni de qué lo acusaron. No tenían expediente de nada, no sabían que se le iba a conocer medidas de coerción, nada más fueron como ir a ver, ¿en qué está su cliente? Eso es increíble. Es increíble. Porque eso supone que si usted va a ser mi abogada, eso supone que lo que sea que va a ser un tonto. Si usted va a representar a un cliente, usted tiene que conocer el caso. Eso sí. A menos que quieran darle larga al mismo. Eso es así. Caramba, cuántas cosas en mi país. Bueno, señores, continuamos. En esta ocasión, la Dirección Regional Este de la Policía presenta un resumen de los hechos ocurridos durante el pasado fin de semana. Vamos a ver los casos resueltos y no resueltos de la Policía Nacional. Saludos a nombre de nuestra Dirección Regional Este de la Policía Nacional. Compartimos un resumen de los hechos acontecidos durante el fin de semana, dando como resultado un total de 293 personas que fueron detenidas por violar las medidas del Poder Ejecutivo y las autoridades de salud con el objetivo de combatir el COVID-19, ya que salvar vidas es parte de nuestra misión. Pues informamos que aquí en La Romana también fue cerrado un establecimiento comercial el cual se dedicaba al expendio de bebidas alcohólicas. En el mismo fueron detenidas 15 personas violentando el distanciamiento físico, ingiriendo bebidas alcohólicas. Dentro de ellas fueron detenidas de las 15 personas, fueron detenidas 8 hombres de nacionalidad dominicano y 7 mujeres de nacionalidad venezolana. En el lugar ubicado en el sector, en la calle Espaillat de esta ciudad de La Romana. Pues también informamos que en Igüero nuestra policía apresó a Saoni Reina del Rosario, alias Saoni Lapara, de 24 años de edad, acusado de ultimar a Marcos Concepción Vilorio, alias Radamé, y también herir a Ricardo Alfonso Capuerrié, hechos ocurridos en distintas fechas del año 2018. En fecha 14 del mes de junio, pues con un arma blanca, Alfonso Capuerrié, él hirió a una persona por motivos pasionales. Tres meses después, el 24 de septiembre, le quitó la vida con arma de fuego a Radamé por viejas rencillas personales. El imputado fue capturado en la provincia de Atomayor, luego de una ardua labor de investigación, pues ya será puesto a disposición del Ministerio Público para los trámites legales correspondientes. También en Igüey fue apresado Víctor Rodolfo Peña, alias Luis Miguel, de 20 años, uno de cuatro implicados en la muerte por herida de arma blanca del nacional haitiano Luis Nel Cristófero, un hecho ocurrido en fecha 7 de febrero del año 2019. Se activa la localización de Landi, El Ñoño y Greña, los cuales solicitamos que se entreguen por la vía que consideren conveniente. Esto es lo que tenemos por hoy, gracias por acompañarnos. Bueno, señores, ahí pudieron ustedes escuchar la rubia de oro, la vocero de la Dirección Regional Este, la licenciada Reza Núñez, con este informe. Cuántas cosas, pero apresaron a un joven Nancy que estaba siendo buscado, buscado incluso, está siendo acusado hasta de quitarle la vida a un moreno en Igüey. Bueno, así es, señores. De verdad es que aquí la delincuencia está fuerte, está fuerte en todos los ámbitos. La siguiente información, señores, vamos a ver ahora, en donde Cámara de Vigilancia captó el momento donde una mujer fue asaltada por un individuo que se transportaba en una motocicleta en la calle Quinta de Romana del Oeste. Vamos a ver esta información. Una Cámara de Vigilancia capta el momento en donde un individuo asalta a una mujer, un hecho ocurrido en la tarde de ayer lunes, en la calle Quinta de Romana del Oeste. En los últimos días ha incrementado la cantidad de robos, a pesar de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país. La soledad de las calles, la que propicia el confinamiento de los ciudadanos como medidas para prevenir el contagio del coronavirus, es aprovechada por los delincuentes para robos, según los reportes de ciudadanos de diferentes sectores de la Romana. La delincuencia aumenta en los diferentes barrios de esa ciudad. La gente no está segura ni dentro de sus casas. Los atracos y muertes a causa de los delincuentes han aumentado, y sus residentes aseguran que la seguridad que brinda la Policía Nacional es escasa. Los moradores de los diferentes barrios afirman que el patrullaje no es constante, por lo que no hay seguridad en esos sectores. La ola de atracos afecta a sus residentes, donde no importa la hora del día, y nadie está seguro. Bien, ahí ustedes han podido ver, señores, cómo anda la situación en esta ciudad de la Romana, cómo están los casos de asalto, de atracos. Principalmente a mujeres, los delincuentes aprovechan, ellos ven, cuando una mujer es, ellos la ven vulnerable, y aprovechan el momento para asaltarla. Es difícil ver una patrulla de la policía transitar por nuestros barrios, ahora solo se ven en horario del toque de queda. Luego de ahí, usted no ve un policía por ningún lado. Bueno, es terrible lo que estamos viviendo en cuanto a la delincuencia. Ayer, en el día de ayer, fue sustituido el comandante de Villahermosa, conocido como el coronel Cueva, ahora el coronel William Santana, que está en sustitución de este. O sea, Villahermosa tiene un nuevo comandante. Pero aún así, hay un mar que es, que ninguno de nosotros podemos ocultar, y menos como comunicadores, jamás. Querer callar la prensa es como someter a varias aves en una botella. Y eso es terrible. Sobre todo en Villahermosa, señores, ustedes no se imaginan la cantidad de denuncias que le llegan a uno de personas que son víctimas de atracos. Lo que sucede es que cuando no hay, cuando no hay cámara de vigilancia en el área, uno no puede, uno simplemente puede hacer el comentario, pero no puede presentar las imágenes. Pero este es el diario vivir en esta provincia de la Romana. Y eso también, Nancy, usted me va a decir a mí que las autoridades policiales no saben los sectores en que abunda mala delincuencia. Claro que lo saben. Si lo saben los ciudadanos como la policía, claro que lo saben. En estos días empujaron a un ciudadano de su propio carro, de su propio vehículo en Romana del Oeste. Y después, en hora nocturna, pasamos un video como a las dos de la mañana, también, asalto. Y ahora mire lo que está pasando. Ustedes recuerdan que en su momento un director de la Policía Nacional dijo, expresó que eso ocurría de los atracos porque los ciudadanos andaban descuidados, que era por descuido de los ciudadanos. Ustedes recuerdan eso. La verdad es, solo, porque no por los guardaespaldas. Bueno, señores, continuamos con más información. Y en esta ocasión, gremios de la prensa de Higüey se reunieron con la gobernadora de esa ciudad para tratar denuncias sobre usurpación en toque de queda. Una reunión con la gobernadora Martina Pepén y el coronel, representante del coronel de la policía. Y en cuanto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial de Altagracia, yo insto a todos los que están haciendo prensa, que están en los medios trabajando y que no están carnetizados, que se acerquen a mi persona y le vamos a dar el formulario para que se inscriba cumpliendo todos los requisitos con la carta del medio, el documento de no antecedentes penales, todo lo que tiene que ver y nosotros vamos a tramitar como lo estamos haciendo. porque en orden vamos a contribuir con el desarrollo de nuestras provincias. No le hacemos bien a la prensa con estar haciendo trabajo con gente que no están carnetizados. Qué bueno. Maciel Peña. Hola, ¿cómo están? Representante del Círculo de Locutores Dominicanos, filial de Altagracia, agradecida de que fuéramos partícipes de esta interesante reunión con la gobernadora Martina Pepén, el asistente del coronel Melo y otros gremios. Yo creo que la finalidad es que se respete, ¿verdad? Lo de usted portar un carnet de prensa. El mío dice prensa, ¿verdad? No todo el mundo puede tener un carnet como este, inclusive este carnet dice algo detrás, a ver si lo puedo sacar porque sé que el tiempo es corto. Bueno, no lo puedo sacar ahora, pero nosotros estamos acreditados, ¿verdad? a ejercer nuestra función y lamentablemente no puedo leerlo, ¿no? Las letras son muy pequeñitas, las letras son muy pequeñitas, pero quiero dejarle dicho a la gente que están, miren, me prestaron una lenta, vamos a ver si estos son, exactamente, dice, el portador de esta identificación es miembro de la prensa y se les solicita a las autoridades civiles y militares prestar su colaboración para el cumplimiento de su labor profesional de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Dominicana. Pero, ¿qué pasa, verdad, con este carnet? Brevemente, gracias, que hay personas, como se ha dicho aquí, que portan un carnet que dice prensa, pero realmente no son miembros de la prensa y la reunión en sí fue para acordar y poder, pues, identificar cuáles son esos impostores, así que llamarle, que se hacen pasar por medios de la prensa y no lo son. Y vamos a terminar con eso de una manera organizada. Nosotros sabemos cuáles son los miembros del círculo, Cecilia sabe cuáles son los miembros del CNT-PK, quien tiene un listado certificado de quiénes son los reales comunicadores de esta provincia. Yo considero que ha sido una reunión muy interesante por lo que se ha tratado aquí hoy. Considero también un reclamo justo porque esto nos afecta a todos los miembros de la prensa. Yo perteneco a una institución profesional que siempre ha velado por eso. Trabajar y tener la responsabilidad y cumplir con ella. Yo sé que de aquí ha salido algo muy bueno de esta reunión de hoy, muy positivo y espero que esta situación se solucione lo más rápido posible. Orlando Sánchez, representante de la asociación de la organización del círculo, agradecer primero a la gobernadora por sus atenciones que nos dio, puso muchos puntos claros, hablamos con ella, nos va a ayudar, nosotros no tenemos nada contra nadie, sino que la gente entienda que no puede estar usurpando funciones que no le corresponden. Y gracias a ustedes por venir lo he escuchado todo, su reclamo, estamos en la mejor disposición de que todo lo expuesto en esta mañana por ustedes, los miembros de la prensa, busque una solución satisfactoria a esas personas que están ejerciendo esa práctica de usurpar a este prestigioso gremio, miembro de la prensa, que vayan dejando eso y esas personas de esos centros de copias que no le den, que no emitan carnet, que solamente la prensa es que está autorizada para emitir ese carnet y creo que de esta reunión van a salir muchas cosas positivas. Bueno, señores, ahí está esta información, no es nada nuevo, esto es, y por cierto, nosotros como gremio aquí en La Romana también nos sumamos a esa iniciativa, en los próximos días también vamos a dar paso, porque, verdad, hay muchos usurpadores de cargos que se están dando la tarea de hacerse llamar miembro de la prensa, cuando ni siquiera saben entrevistar a una persona, ni siquiera tampoco saben agarrar una cámara, pero mucho menos un celular. Entonces, las autoridades están en la facultad que la ley lo ampara, yo no sé cuál es el temor, las autoridades le pueden decir a Nancy o a Perata, permítame su documentación, sus credenciales, incluso si el carnet tiene un número de teléfono detrás, puede hasta llamar y confirmar de quién es, con quién trabaja, con quién, porque son los delincuentes que andan con un carnet que dicen prensa, y al final no son prensa. Así es, hay que cuidar esa parte, porque de verdad es que se están dando situaciones muy difíciles y delicadas en estos momentos, y nosotros debemos de defender nuestro gremio, nuestra institución, porque así no se puede, y sobre todo ahora que lo aprovecha Manuel Peralta con esto del toque de queda para poder transitar por las calles libremente sin estar trabajando, porque la resolución lo establece claramente, sus credenciales cuando usted esté elaborando de trabajo, no es que porque usted sea, si usted es médico, usted no va a decir yo soy médico y estar fiestando, así no, usted puede decir yo soy médico y presentar sus credenciales, pero porque usted está laborando, viene de su trabajo, pero la gente ahora quiere utilizar lo que tienen libremente circular, quieren utilizar las credenciales para andar haciendo y deshaciendo y así no se puede. Vamos a continuar con la siguiente información y es un caso lamentable en donde un individuo hirió con un machete a sus hijos por celos con su pareja, este hecho ocurrió en los cacao de San Cristóbal, vamos a ver. aquí va el presunto delincuente que mató a sus hijos mira a todos esos muchachos, mira a todos esos mundazos, coño, ¿y qué pasó con eso? a ti tiene que darte pena y lamentarte esa misma vaina, oye, que ustedes son de los míos, pero yo no aguanto eso, este elemento le entró machetazo a los hijos, porque estaba celoso con la mujer, ¿dónde ocurrió? en los cacao de San Cristóbal. ¿cómo fue el asunto? ¿cómo se siente? después de ver cómo estuvo esto tranquilo, usted ya está seguro usted va a la... pues, mandame un agua y chupá, entrámela miren, usted es para proteger, le están protegiendo su vida usted puede hablar con él, no hay problema, que eso no hay problema la cabeza, yo le da la mano y el dar a atenderle me dio con material a tirar un otro, le dijo ella. ¿y qué más usted? usted tenía anterior, ¿usted tenía discusiones antes? no, ella estaba mal, yo conmigo ese día, yo le he sentado a atenderlo. ¿y entonces qué le dijo a usted? ¿qué le dijo? ¿respíntela ahí? que lo más, que lo más tiene que ir, yo mira, que le llamé a fugir hasta delante con el hermano mío que lo más me lo dijo. ¿y después entonces usted le da los golpes a los niños, usted sabe, usted se lo llegó o fue en la misma casa? ahí va, yo, ¿está conozco? ¿y usted sabe si están muertos o están vivos? ajá. ¿usted se arrepiente de haber cometido eso? a tus propios hijos que tú lo criaste y entonces ¿por qué tú se lo haces a tus hijos? pregúntale y tantas veces pregúntale a él antes de él que va a hacerlo ayer si yo no lo aconsejé bastantemente que hoy se está lamentando pregúntale también ¿y por qué lo mata? ¿por qué lo mata entonces? eso es lo último que tú debías de hacer ¿y qué reacción? ¿qué reacción te diría usted ahora al ver a usted a la niña con la conexión que está ahí y su hijo? yo no quería que le había que estaba vinculado ¿qué le dio cuenta a veces usted le vio al niño? ¿usted lo dejó por muerto? no, yo no se lo dejé ahí tirado a los dos ¿y cuál fue que el niño le tiraba a usted a los dos que le tiraba a los dos a los dos a los dos a los dos la única le dice ahí está dame agua no me mates y yo no me quiero morir ahora y lo aclipilla de nuevo manchate nuestro sitio aquí con esto que nunca se hubiera oído cosas iguales lo manchate lo manchate lo manchate semejante cosa te arruinaste loco va a comenzar los peores días de tu vida cabelo sé que no te va a mover más ya bien ahí ustedes han podido ver esta información estos niños están heridos de forma de manera grave en un centro de salud la madre alegó en una entrevista alegó de que ella no quería regresar con este individuo porque él la maltrataba y mire ahí lo que le hizo a sus hijos vamos a esperar de que sea sometido a la acción de la justicia y ya la misma determinará qué hará con este individuo ¿qué pasó Manuel Peralta? ¿qué usted tiene que decir de los ciudadanos de ahí en el lugar? esos ciudadanos parecen cristianos o lo quieren muchísimo porque mire yo he grabado en ciertas ocasiones que le dan hasta con el cubo ay le brindaron agua le hacían un diálogo pacífico no 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 yo al ciudadano aparentemente era muy querido en el sector en la comunidad el querer se acaba automáticamente usted inventa con sus hijos también pudimos observar como la madre de estos niños ella explicaba y narraba los medios de comunicación una cicatriz la secuela de la golpiza y el maltrato según ella según ella bueno señores continuamos con más información si a usted le gusta el plátano agárrese bien porque en esta ocasión los ciudadanos se quejan por el incremento de los plátanos precio caro pero si nos gusta vamos a comprar un poco de precio vamos a ver esta información los ciudadanos consultados se quejaron por el incremento en los precios del plátano durante las últimas semanas mientras que mercaderes atribuyeron el alza del rubro a factores económicos y sanitarios caros tan caros a 10 y a 12 y a 6 estaban a 7 a 8 y lo están vendiendo a 15 hasta a 18 nadie está haciendo nada el virus se acabó con todo y nosotros aquí tiramos algo mira esto hoy domingo es día de limpieza de sábado siempre acaba mira hoy domingo están todos ahí no hay nada la venta está lenta otro producto de la canasta básica que habría incrementado de precio por lo menos en 5 pesos es la libra de arroz bueno señores vamos a tener que comer harina aquellos que son seguidores del plátano es que aquí cuando los productos están caros incrementan de precio la gente le da un deseo de comer lo que está caro señores hay otras alternativas si hay otra alternativa si el pollo sube de precio quieren comer pollo si el arroz sube quieren comer arroz pues vamos a comer otras cosas otras alternativas ustedes verán que van a tener que bajarle saludo para el ministro Víctor Dieva Víctor Dieva gracias por estar en sintonía a través del Facebook señores vámonos a una breve pausa y luego regresamos con más información ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida restaurante Marlin Azul con ambiente al aire libre buenas atenciones restaurante Marlin Azul para información y reservaciones 809-252-8534 ubicado en la calle principal número 14 Playa Caleta llama ahora restaurante Marlin Azul Sala de Tarea Tía Carolina reforzamiento pedagógico alfabetización cálculo matemático lectoescritura caligrafía ortografía y actividades para la concentración inscripciones abiertas ya ubícanos en la calle primera número 34 de Ensanche Laoz en La Romana para más información llame a los teléfonos 809-233-253 3072-3072 y el 809-550-3823 Sala de Tarea Tía Carolina No sólo es traidor a la verdad quien dice lo falso en vez de lo verdadero sino quien no dice libremente la verdad que conviene sea proclamada o no defiende libremente la verdad que reclama defensa gracias por permanecer en sintonía con este su programa La Romana al Día recuerden que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través del teléfono 809-858-1048 si están de cumpleaños si tienen denuncia de alguna situación que esté ocurriendo en su comunidad y vamos de inmediato a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy que están de cumpleaños ¡Qué bien! Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Y vamos a felicitar de una manera muy especial a la niña Lizauri Saori Oclea Paredes. Lizauri Saori Oclea Paredes. De parte de su padre, Santiago Oclea Jan. También su esposa, mire qué privilegio, su hija y su esposa están cumpliendo años el mismo día. También su esposa, Milagros Paredes Bautista. De parte de su esposo, ese es nuestro fiel seguidor, Santiago Oclea Jan. Nos siguen desde Villahermosa. También vamos a felicitar de una manera muy especial a nuestro querido amigo y hermano, Dionédis Almonte, que está cumpliendo años en el día de hoy. Dionédis es miembro de la prensa. Una persona muy querida, muy conocida en esta ciudad de la Romana, de los hombres de valores de esta ciudad. Es un privilegio ser su amiga. Así es que Dios le dé larga vida y mucha salud a todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Así es, mucha vida y salud. Fulgones de bendiciones de parte de este equipo de la Romana. Y es soltar renancia a ellos y a todos los cumpleaños como siempre. Nuestro mensaje que ha venido a salvar vidas. Y es que si usted está de fiesta de cumpleaños, no le paga un centavo a nadie. Un tipo de deuda, el mismo día de su cumpleaños, no le acepte un trago de claret ni permita que nadie sin marcarilla se le hace y disfrute su cumpleaños. Así es, y recordarles que si están de cumpleaños o si se casan, si se divorcian o si simplemente quieren pasarla bien, visiten el restaurante Marlin Azul en Playa Caleta. Recuerden que estamos laborando todos los días de la semana. Pueden ir cualquier día, señores. Y tenemos un nuevo horario con motivo del toque de queda. Y es sábado y domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Este horario es provisional por motivo del toque de queda que estamos laborando en este nuevo horario. Así es que visiten el restaurante Marlin Azul en Playa Caleta y recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo, de su hija Michelle y de todo el personal. Así es, señores. Continuamos con más información. En esta ocasión el presidente de Indotel cancela a unos 200 empleados que cobraban sin trabajar. No eran empleados, eran botellas. Vamos a ver esta información. Y ciertamente nosotros nos sorprendimos al llegar al Indotel. Esta es una institución que durante mucho tiempo disfrutó de una bonanza económica. Incluso cuando Lando Jorge Mera salió de la institución dejó más de 500 millones de pesos al siguiente director. Igualmente cuando José Rafael Vargas salió dejó casi mil millones de pesos en fondos. Nosotros al momento de llegar no encontramos nada porque todo lo de Indotel se iba en gasto corriente. Una nómina de 65 millones de pesos la hemos reducido a 47. Hemos reducido los gastos corrientes porque el objetivo nuestro es que el Indotel pueda llevar a cabo una serie de proyectos que necesita realizar en el país para cumplir con sus objetivos. Desgraciadamente del fondo de telecomunicaciones, de la totalidad que le toca, solamente se le están sacando el 3% de los fondos. Lo que deja completamente imposibilitado para cumplir sus funciones. Por lo tanto, decidimos cortar con una cantidad de personas que iban a la institución a cobrar sin trabajar. No para sustituirlas por otras personas, sino simplemente para reducir la nómina y poner al Indotel en condiciones de poder realizar el trabajo que está demandando el país. ¿De cuánto se redujo la nómina? La nómina se redujo un 27%, eran 65 millones, ahora la de este mes es sobre 47 millones. Pero usted dice personas que iban a la institución y no trabajaban, ¿uno tenía entendido que Indotel... No, 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 muchos de ellos no iban, a decir. Pero eso es un organismo técnico. Bueno, lo que pasa es que tradicionalmente, al ser los gobiernos del PLD, cuando llegaba un nuevo director o presidente, al no poder cancelar los compañeros del mismo partido, lo que sea que agregaba la nómina. Y entonces la nómina llegó a 853 personas. Bueno, señores, y todavía falta más, falta que más instituciones del Estado se sacudan como la gallina. Que se sacudan, que quiten todos esos botellones y chupasangre que están en la costilla de los impuestos suyos, de los impuestos de Nancy, de cada uno de nosotros. Bueno, lo que sucede es que en muchas ocasiones quitan las botellas que están para colocar las de ellos. Esperamos, esperamos que esta no sea, en este momento que ocurra lo mismo, porque hemos visto en todos los gobiernos la misma situación. Quitan a los compañeros que están para colocar lo del partido oficial. Vamos a continuar con la siguiente, y es que el director de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra pide al gobierno cuarentena total. Veamos. El rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra planteó hoy al gobierno el cierre total del país durante una semana como forma de poder controlar la pandemia del coronavirus. Un señor Alfredo de la Cruz Valdera dijo que ante las dificultades de los organismos policiales y militares, para enfrentar las actividades festivas con aglomeraciones de personas, se hacen necesarias medidas más drásticas. Reconoció el rector de la UCA, Maima, que el gobierno ha estado tomando medidas recomendadas por organismos internacionales, pero que la ciudadanía no está colaborando. Un señor de la Cruz Valdera deploró que muchas familias no estén respetando las medidas sanitarias para prevenir el contagio con el virus, que ha cobrado la vida de mil ochocientos sesenta y cuatro personas y tiene casi cien mil casos positivos. Bien, ahí está, señores. De verdad que fue este lo ideal, cuarentena total. Pero en este país no hay condiciones para esto. En los países que han optado por esta solución o por esta alternativa, reúnen las condiciones para suplir de las necesidades, de los alimentos, de todo lo que necesitan los ciudadanos. En este país que se vive, las personas que viven del día a día no pueden someterse a una cuarentena total. Sí, debemos de cumplir con las medidas establecidas, pero la gente no quiere, señores. Si usted cumple, cumpliendo con las medidas sanitarias, el distanciamiento, no salga de su residencia si no es necesario. Ustedes verán que los casos de coronavirus van a bajar en el país, pero la gente no quiere entender, Manuel Peralta. Eso es así, Nancy. Al parecer, el presidente Luis Abinader, pues, decidió él mismo manejar su auto. El hombre quiere sentir que es su nuevo auto, su nuevo vehículo. En esta ocasión causó revuelo en las redes sociales, donde el propio presidente conduce su vehículo hacia el Palacio Nacional. Vamos a ver esta información. El presidente Luis Abinader se desplazó este lunes hacia el Palacio Nacional, conduciendo el vehículo eléctrico Tesla, lo que llamó la atención de ciudadanos que lo han comentado por las redes sociales. Las imágenes del mandatario manejando su vehículo y seguido por jipetas de su escolta fueron tomadas en la avenida 27 de febrero. Fue el mismo vehículo que utilizó para llegar al Congreso Nacional para su toma de posesión. Esto provocó que el director general de Tesla Motors, L.O. Mux, escribiera en Twitter que se sentía honrado de que el presidente de la República Dominicana decidiera utilizar un vehículo eléctrico de su empresa. Ese fin de semana, la jipeta del presidente Abinader, en la que se desplazaba hacia el muelle de Manzanillo, tuvo que ser remolcada al pincharsele dos neumáticos. La jipeta Lincoln tuvo que ser remolcada por una grúa y el jefe de Estado llegó a Manzanillo en el helicóptero presidencial. Bueno, señores, y rápido que anda el helicóptero. Ay, caramba, y no se arrepentó de que, imagínense, en un carril que nadie puede topar. Pero en verdad que se ve mucha vacana el presidencial. No tiene chofer. ¿Y el chofer? ¿Dónde está donde anda el chofer? No tiene, no tiene, pero... Claro, lindo, nací sentí. Y no anda con tu eso, guardaespaldas detrás. ¿Y qué si usted cumple? ¿Qué la saliva? Y él ahí andaba... No es el protocolo que debe de llevar, debe de cumplir con el protocolo. Imagínese usted que se presente una situación con el presidente, un atentado, lo que sea, ¿qué va a hacer? ¿Eh? No se puede. El presidente debe de andar con sus escoltas. No es posible ir conduciendo él en este vehículo también, con estos neumáticos, no son adecuados para un presidente de la República. Si se presenta una situación que tiene que salir corriendo, ¿cómo lo van a hacer con este tipo de neumáticos? Esos neumáticos son para lujos. No estamos en lujo, señores. Es que lo que está ocurriendo... Es como que él quiere exhibirse mucho desde el inicio en este carro eléctrico, queriendo como implementar nuevos métodos. Sí, pero es que no, no. Él debe de andar en el vehículo que le corresponde. Un vehículo para un presidente que es blindado, con neumáticos bien en condición, que puedas enfrentar cualquier situación que se presente en un momento dado. No se sabe lo que puede ocurrir, Manuel Peralta. Yo creo que es un burro eléctrico. Un burro eléctrico. Ya los burros ni se ven. Ya no se ven, señores. Hay motocicleta eléctrica, hay motocicleta eléctrica, sí, y carro eléctrico. Vamos de inmediato a ver ahora las internacionales al día. Las mañanas son para estar informado. Las noticias como son entrevistas, comentarios, análisis, deportes, cultura y el acontecer internacional. La Romana al día, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, por Puerto TV, canal 8 de Aste. Bien, y antes de despedirnos, vamos como de costumbre a saludar a nuestros seguidores que nos dejan sus comentarios. Un saludo especial para William Rafael Matos. Este nos sigue desde Santiago, Santo Domingo Este. Desde Santo Domingo Este, William Rafael Matos. También María Santana, Melania Santana, Elías Castillo Montaz y su esposa, Yané Herrera. Estuvieron de aniversario de bodas. Estuvieron en aniversario de bodas. Qué bien. Sí, dándole cariño a su esposo, Elías Castillo Montaz. También, saludo para Jugamos con él. Para mi amiga Nelly Báez, Danilo Medina, nos sigue desde Villahermosa. Heriberto Ulloa. Y también, saludo para Petete, que nos sigue desde Isla Santoma. Un saludo especial para nuestro amigo Hugo Guerrero. Para la vecina Bienba, que está allá en su casa viendo La Romana al día. Para la comadre Gladys Celeste Patricio, que no se pierde La Romana al día. También para mi amiga Corina Corina, allá en Villa Perreira. Y para toda esa gente hermosa, seguidores de La Romana al día, que nos ven día tras días. Saludo, Nancy, para toda nuestra gente de Villahermosa. Claro está, si el este ha permitido que el espacio se vea, si no, no pueden ver en Facebook o en YouTube. Saludos a Marola y al profesor Oscar Morales. Y a toda esa gente, excepto los maestros. Al igual que toda esa persona del sector pica piedra. En Guaymate tenemos a un amigo Guario y a su querida madre, doña Ana. Y también, ¿sabe quién no se pierde el espacio televisivo? Mire, hemos roto un precedente, como se dice. El encargado del cuartel de bomberos del municipio de Guaymate. Excelente. Si hay un incendio, pues se queme si llegó la hora de La Romana al día. Qué bien, qué bien. Nosotros tenemos, ya Nazario no es el, 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 ah, en Guaymate, de Villahermosa. ¿Cuándo usted me va a llevar a Guaymate, Manuel Peralta, a conocer a nuestros seguidores? Llévenme por allá para, usted va a Guaymate, lo conocen a usted personal. Usted no me invita a Guaymate allá. No, la pasó la noche. No, la pasó la noche. Calibrando. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado por hoy. Hemos concluido esta jornada de trabajo. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de nuevo en una entrega similar a esta. Nancy Zorrilla, Manuel Peralta y todo el equipo de La Romana al día les desea que pasen un feliz resto del día. Bye, bye. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina